Cordial saludo a nuestra comunidad educativa antioqueña. De una manera muy especial, quiero saludar a nuestra comunidad de la subregión de Lurabá. Hoy y durante la semana anterior, se han presentado algunos comentarios de desinformaciones frente a la educación en esta subregión. Quiero hacer algunas apreciaciones. Lo primero, en este momento ya han iniciado clases 67.741 niños que hacen parte de toda la oficialidad. Hay otra cifra, algo más de 9.000, que son aquellos niños que hacen parte de la educación contratada o cobertura que llamamos. Estos son los que no han iniciado su calendario escolar. Téngase en cuenta, como su nombre lo dice, debe ser contratada. Y con algunas dificultades contractuales que se han tenido con las diferentes corporaciones que atienden este servicio, nosotros, como Gobernación de Antioquia, no solamente compartimos esas preocupaciones, sino que, y sobre todo, debemos garantizar el calendario escolar, las 40 semanas, para estos niños y sus familias. Quiero dar un parte de tranquilidad. Los problemas se han solucionado sin ninguna dificultad distinta a aplazar una semanita más. Hoy era el inicio de la cobertura contratada. ¿Cuál es la idea? Finiquitar esta semana toda la contratación y el día 20 de febrero, es decir, de hoy, en ocho días, estar iniciando el calendario escolar de 40 semanas para estos 9.000 y algo de más niños. Les quiero pedir un favor, y es, no nos dejemos desinformar, no dejemos que otro tipo de intereses vayan moviendo la información de lo que va pasando en nuestro departamento. Ustedes bien saben que todos los días nos levantamos, a pesar de tantas dificultades, para que podamos hablar, en medio de esta realidad, de una educación de calidad y dignidad, una educación que piensa en grande. Un fuerte abrazo, trabajemos de la mano.